¡Suscríbete al canal! Nuevo llamado a Petro para que asista a debate al Congreso. De incumplir será conducido por la Policía. En sala de espera, modernización del aeropuerto de Pereira, urgen inversión. En el pulso de la opinión, ¿qué pasará con la reforma tributaria en la Cámara de Representantes? Autor de predestinación, la canción llanera más conocida en el mundo, revela detalles inéditos de su máxima obra musical. María Lucía Lacutir presenta las noticias. Buenas noches. La semana de receso escolar puso a pensar a muchos padres, pues mientras trabajan, sus hijos quedan en casa. Ante esta situación, plantean modificar estos días de vacaciones de los estudiantes. Para el primer vicepresidente de la Cámara se hace necesaria una reforma donde la semana de receso estudiantil no se convierta en un dolor de cabeza para padres e hijos. Si bien la semana de receso ha traído ingresos al turismo nacional, también me preocupa que muchos colombianos no saben qué hacer con sus hijos en esta semana. No todos los bogotanos, no todos los colombianos tienen derecho a vacaciones y no saben qué hacer con sus hijos. A mí me parece que esta semana de receso es para las personas de estratos 5 y 6 que tienen posibilidad de salir de su trabajo y salir y compartir con sus hijos en una etapa de vacaciones. El representante de la U argumenta que de este modo los niños podrían pasar tiempo de recreación y no estar encerrados en casa. Yo lo que quiero proponer es que esta semana, independientemente que sea una semana de receso, los colegios tengan la responsabilidad de recibir a los hijos, cuáles los padres no pueden tenerlos en su casa y tener una serie de actividades lúdicas y culturales. Luego de la inasistencia del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la Comisión Primera de la Cámara, donde se había citado para que explique las denuncias según las cuales su administración estaría ejerciendo presiones contra policías para que impongan un mayor número de comparendos, el representante por Bogotá, Germán Navas Talero, no descartó que el funcionario pueda ser conducido a esta célula legislativa para que cumpla la citación. Cuando una persona se niega a cumplir una orden de autoridad competente para una citación, yo me hago el ejemplo, queda la sanción por desacato y en ese caso podría la Comisión Primera hacerlo traer con la fuerza pública. El caos por la falta de agua en Yopal no tiene fin. La solución planteada por el gobierno al parecer se quedó sin financiación. Retornó la angustia al Casanare. No se puede jugar con la gente de Yopal, no se puede jugar con esta problemática tan grande que tiene nuestra capital. Exigimos respeto, él se fue y se comprometió con la financiación de la planta de Yopal en el mes de junio y no puede salir ahora que no tiene plata del presupuesto 2014 para poder hacerlo. Este es el malestar general de los habitantes y dirigentes de la región, quienes desde hace más de cuatro años vienen escuchando promesas para solucionar este grave problema de la falta de líquido, pero solo se han quedado en eso, en promesas. Exigimos al ministro rectificación, esperemos que los recursos aparezcan, esperemos que los estudios y diseños estén a tiempo y esperemos que las cosas salgan lo mejor para que el próximo año Yopal por lo menos tenga la posibilidad y la esperanza, la ilusión de que esa problemática tan difícil que vivimos sea solucionada definitivamente. El congresista indicó que aunque la comunidad ha sido muy paciente con esta situación y han tenido que acudir a todos los medios para poder surtir del líquido a sus hogares, todo tiene un límite el cual esperan no tener que sobrepasar. El uso y autorización del sistema de explotación no convencional conocida como fracking será el tema de debate de control político al que fueron citados los ministros de Ambiente, al igual que el de Minas y Energía. La convocatoria fue hecha por el representante José Caicedo, quien insiste que esta técnica contamina y afecta al medio ambiente. Además, ha sido vetada en otros países. El gobierno nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, la ANLA debe garantizar que una técnica como esta del fracking que ha sido eliminada en países como Bulgaria, como Alemania, que ha tenido unos problemas enormes como en Argentina, no vaya a llegar al país a avasallar con nuestros recursos naturales y acabar fundamentalmente con nuestros recursos hídricos. El agua que tenemos en el subsuelo es una reserva para el consumo humano. El representante Mario Alberto Castaño Pérez presentó a consideración de la Cámara de Representantes un proyecto de ley orientado a rendir honores póstumos a otro congresista caldense, Víctor Renan Barco. Así es, celebración de los 90 años del natalicio y 5 años del fallecimiento del doctor Víctor Renan Barco López, además de rendir homenaje al municipio de La Dorada en el departamento de Caldas. Representante Mario Alberto Castaño, ¿en qué consiste esta iniciativa? La iniciativa consiste en dar un reconocimiento al senador Víctor Renan Barco, que participó durante muchos años en la Comisión Cuarta y Tercera de la Cámara y el Senado de la República. A él se le considera el padre del municipio colombiano, ahí se origina de la descentralización administrativa y nosotros, con motivo de los 5 años de su fallecimiento y que también cumpliría 90 años de edad, quisimos hacerle un reconocimiento. Hoy la Comisión Cuarta lleva su nombre y nosotros queremos hacer extensivo esto a una norma de la República, a una ley. En cuanto a rendir un homenaje al municipio de La Dorada en el departamento de Caldas, ¿cuáles son los puntos fundamentales en este aspecto? Como le decía, Víctor Renan Barco tuvo su auge político en el oriente del departamento de Caldas. Nosotros queremos impactar con recursos para esa región, se requiere un hospital de alta complejidad que tenga una cobertura de los municipios de Puerto Boyacá, Dorada, Onda, del oriente del departamento de Caldas, de Puerto Salgar, y que nosotros con estas obras de infraestructura se pueda beneficiar a la región. Igualmente, generar unas obras complementarias en el municipio de La Dorada para que allí se siga desarrollando la obra que hizo Víctor Renan Barco durante sus años de existencia política. Mejorar la infraestructura física del Hospital San Félix, la construcción del puerto multimodal del río Magdalena, busca este proyecto de ley, además de exaltar la sencillez, el espíritu trabajador, la calidad humana y espiritual de Víctor Renan Barco López. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés ciudadano en Así nacen las leyes. Hasta pronto. Una vez superada la emergencia ambiental en el Golfo de Morrosquillo, causada por el derrame de químicos derivados del petróleo, los habitantes y autoridades de la zona reclaman mayor atención a las empresas encargadas del transporte del crudo. Desde la Cámara de Representantes, Nicolás Daniel Guerrero invita a todos los colombianos a disfrutar de los atractivos turísticos del Golfo de Morrosquillo. Ya en este momento, a Dios gracias, se están superando esas situaciones y pues yo quiero que esté la oportunidad para invitar a todos los turistas nacionales y extranjeros para que en esta temporada vacacional puedan acudir al Golfo de Morrosquillo con toda la tranquilidad de que van a recibir seguramente las atenciones que ellos merecen. El Golfo de Morrosquillo está situado en el sur del Mar Caribe, en la costa norte de Colombia, perteneciente a los departamentos de Sucre y Córdoba. Pero yo sí creo que esto debe quedar como una lección para que podamos de alguna manera revisar todo lo que tiene que ver con lo que es el cargue y descargue de los hidrocarburos por el Golfo de Morrosquillo. Las autoridades tomaron toda la prevención para mejorar el impacto ambiental. Llegar a Miraflores en el departamento de Guaviare es casi imposible. Las únicas alternativas por aire y por vía fluvial son excesivamente costosas. La población exige medidas alternativas para salir de la crisis de transporte. Esta es la pista de aterrizaje de Miraflores Guaviare, una de las pocas formas de acceder al municipio. Un tiquete aéreo puede costar hasta 400 mil pesos. Otra forma de llegar hasta acá es a través del río y desde Calamar pueden tardar hasta un día. Desde hace más o menos unos 15 años se empezó a abrir la carretera entre el municipio de Calamar y Miraflores. Son cerca de 240 kilómetros. A través de Alinvías hemos podido obtener recursos para hacer una parte. Nos falta otro tramo. Según el representante, las administraciones anteriores no se habían preocupado por lograr el desembotellamiento del municipio por intereses en los operadores aéreos. Es imposible pensar en una economía estable de Miraflores si no lo desembotellamos. No hay un cultivo que permita generar las ganancias suficientes si tenemos que sacarlo todo por avión. Por su parte, la comunidad reclama mantenimiento a los pocos elementos con los que cuentan para tratar de hacer transitables sus trochas. El 80% de la población del Guaynía es indígena y en el presupuesto recientemente aprobado tan solo se le asignó a estas comunidades 107 millones de pesos a través del Ministerio del Interior. El representante a la Cámara, Edgar Alexander Cipriano, solicitó al Gobierno Nacional mayores recursos para las comunidades de sus departamentos. Estamos viviendo un rubro de 2.500 millones como para mejorar las viviendas o viviendas dignas y un presupuesto de 850 millones como para ayudas a la población indígena sobre asociaciones o resguardos indígenas. La clase dirigente de Rizaralda pide al Gobierno Nacional cumplir su compromiso financiero con la modernización del aeropuerto internacional Matecaña de Pereira. Luego de 60 años el aeropuerto Matecaña de Pereira necesita con urgencia modernizar y adecuar sus instalaciones de acuerdo a las normas vigentes ya que es obsoleto para los estándares internacionales y para el flujo de personas y aerolíneas que cada día recibe este terminal. Necesitamos una nueva terminal, necesitamos poner nuestro aeropuerto de acuerdo a las exigencias y a las normas internacionales para que el tráfico y el flujo que demanda hoy la ciudad, que demanda hoy los mercados, que demanda hoy el país, pues se despache sin ninguna dificultad. Eso es lo que necesitamos y eso implica unos recursos importantes. Se necesita con urgencia una nueva terminal para el aeropuerto Matecaña. Eso no da espera. Tenemos aerolíneas en cola que quieren entrar a la ciudad, los pasajeros tienen problemas graves en la operación de la terminal, los parqueados están colapsados, es decir, se necesita una terminal ya. Los pereiranos con urgencia solicitan al gobierno que se les giren los recursos para el aeropuerto y que no se tenga que llegar a una alianza público-privada para no perder el sentido de pertenencia de sus ciudadanos. Un llamado urgente al gobierno nacional realizaron los representantes a la Cámara por el Valle del Cauca y Rizaralda por el mal funcionamiento del transporte masivo de ciudades como Cali y Pereira. Los problemas de transporte masivo en el país no se limitan a Bogotá. En Cali y Pereira, este tampoco está prestando un buen servicio. La gente se queja de que se demora mucho entre uno y otro transporte y necesitamos que se cura. Primero no tenemos los suficientes pasajeros para hacer sostenible el sistema, lo cual hace que haya un déficit fiscal. El mío está financiado al 70% por la nación, por eso traemos este debate al Congreso de la República para mirar soluciones. En un debate de control político, los congresistas de estas regiones hicieron un llamado al gobierno nacional. Pero que intervenga eficazmente y que miremos ese ente gestor si está prestando el adecuado servicio. Según los congresistas, estos inconvenientes en el mío y en Megabus han aumentado el transporte informal en sus respectivas ciudades. La sobretasa al CRE, el nacimiento de un nuevo impuesto, prórrogas, amnistías y penalidades son algunas de las disposiciones de la nueva reforma tributaria. Es por esto que esta semana, en el Pulso de la Opinión, indagamos la posición de representantes frente a estos temas. Es necesaria esa ley de financiamiento, que no es reforma tributaria, sino ley de financiamiento para garantizar los 12.5 billones de pesos que se requieren en el presupuesto general de la nación. Parece que si es una reforma tributaria democrática, es muy posible que el pueblo termine votando negativamente esta iniciativa, porque consideramos que es más una imposición de la OCDE, etcétera, que exige grabar cada vez más a los más pobres en beneficio de los más ricos. Los ciudadanos tienen que tener la plena garantía que nuestra banca votará un proyecto siempre y cuando no afecte el bolsillo de los colombianos. El gobierno evite el derroche, los gastos innecesarios, vamos a defender a toda costa los intereses de la clase media, la clase trabajadora, la pequeña y mediana empresa. No estamos de ninguna manera a favor de que hagan reformas tributarias para tapar huecos fiscales. El interés nuestro es defender al pueblo colombiano para que haya más inversión, para que haya más trabajo y para que realmente hayan más oportunidades. Aunque el gobierno dejetó la ley de precios transparentes, la cual tenía como fin brindar información real y oportuna a los usuarios financieros y trabajadores que cotizan pensión, el autor de la iniciativa anunció que seguirá dando la pelea. Como vergonzoso, calificó el representante a la Cámara, David Barguil, la decisión del gobierno nacional de objetar este proyecto de precios transparentes con el argumento de la falta de recursos para su ejecución. Yo me pregunto por qué no lo dijeron durante los dos años del trámite, por qué hasta ahora y cómo van a salir con una explicación penosa de que no hay para enviar los extractos cuando esta ley acaba varios de los problemas que hoy tiene el sistema. Esta decisión que impedirá que los usuarios puedan acceder a la información sobre el manejo de sus productos bancarios y la verdad sobre sus pensiones, también causó gran malestar entre ellos. Me parece acluido. No estoy de acuerdo con eso porque es un derecho que tenemos los colombianos. El congresista aseguró que no descansará hasta haber aprobada esta iniciativa. Yo voy a seguir en la lucha. Yo voy a apelar a los partidos políticos que estén en asiento en el Congreso para que defendamos la ley y beneficiemos a los colombianos. Indicó que con este proyecto se busca beneficiar a cerca de 22.5 millones de usuarios del sistema financiero y a 47 millones de colombianos que sueñan con acceder a una pensión digna. Niñas provenientes de diferentes regiones del país se tomaron el Congreso de la República para contar sus experiencias de vida y solicitaron a las integrantes de la bancada de mujeres que continúen trabajando por sus derechos. Toda vez que desafortunadamente las niñas, a diferencia de los niños no solo en Colombia, sino en el mundo entero, son más receptoras de todo tipo de violencia. Las niñas somos el presente.